Muchas gracias compañeros, en el control principal de HCH Televisión Digital, totalmente en vivo desde el Parque Central de Tocoa, con la cámara de Mario Cruz, nos ubicamos para informarnos, se aproxima la Feria Isidra 2017, se aproxima esta gran fiesta que los tocodeños van a vivir durante 15, 17 días, donde se van a olvidar de los problemas, del estrés, de la rutina, para disfrutar de esta Feria Patronal. Para que nos informe cómo está el calendario de actividades, me acompaña el relacionador público del Comité de Feria, que es el ingeniero Ramón Soto Bonilla. Ingeniero Moncho Soto, háblenos un poco, cómo se prepara el Comité y cuál es la programación que tiene para este primero de mayo. Buenos días Oscar, gracias al enorme escritorio de HCH, el mejor canal de Honduras. Bueno, básicamente ya está todo listo, ya está todo planificado. Hoy a las 10 de la mañana más bien comenzó una reunión del Comité de la Feria ya para elaborar el trifolio que contendrá las actividades. Este viernes, este viernes, el viernes de esta semana, es la presentación de las candidatas al reinado de la Feria Isidra Tocoeña. El Gran Carnaval está planificado para desarrollarlo el viernes, un viernes también les sonará raro, pero acá hay algunas particularidades en la zona, como la Feria de Zabá, el Carnaval de la Ceiba, que inciden en la fecha en que se desarrolla el Gran Carnaval Tocoeño. Por tanto, será el viernes 19 de mayo. El primero de mayo habrá una gran alborada, dando por iniciados los festejos de la Gran Feria en honor a nuestro Patrón San Isidro. Una feria dentro del marco del respeto y las buenas costumbres, y se le ha dicho este año, también al igual que los otros años, no a las chiveadas, ingeniero. Correctamente, es una feria cultural, deportiva, artística, y comercial también, ¿verdad? Porque aprovechan los hondureños a venir a exhibir sus productos, aprovechar todos esos 15 días, porque Tocoa y especialmente el departamento de Colón es un nicho económico muy bueno para ofrecer y vender los productos, de manera que cero chiveadas, y obviamente, se me olvidaba una parte, es una feria religiosa. Recuerde que es en honor al Patrón San Isidro Labrador. Entonces, al final la iglesia, la iglesia católica es la dueña prácticamente de la feria, porque ellos son los dueños del santo, como decimos, ¿verdad? De manera pues que es una feria cultural, religiosa, deportiva, económica, donde la comunidad colonia, los hondureños, tendrán la posibilidad de venir a admirar las bellezas turísticas, tanto de Tocoa como de nuestro cercano puerto de Trujillo, y disfrutar de las facilidades comerciales y turísticas que le ofrece esta zona. Muchas gracias. El ingeniero Ramón Soto venía con nosotros, relacionador público del Comité de Feria Tocoaño. Así que usted, amigo televidente, que nos ven en diferentes partes del país, está cordialmente invitado a que venga a disfrutar una feria de calidad, dentro del marco de respeto y las buenas costumbres. Arranques del primero de mayo con todo la Feria Isidra 2017, aquí en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Con la cámara de Mario Cruz, un informe de Oscar López. Regresamos al set principal allá en Tegucigalpa.